En esta oportunidad vamos a tocar el tema de envíos postales. Un gran favor, le van a entregar las encuestas en la cual se va a calificar la exposición, lo cual nos va a servir una retrominación para ir mejorando en las exposiciones. Agradeceremos que al final de la charla lo entreguen, por favor. Vamos a ver el tema de envíos postales. Vamos a empezar a hablar un poco sobre la base legal, los alcances, el DPO, los envíos postales, que vienen a ser conceptos básicos que deben conocer cuando van a realizar una importación mediante ser post, mediante importa fácil, las inafectaciones, las exclusiones y las partidas únicas, conceptos que deben conocer para que puedan conocer cuál va a ser el tratamiento arancelario que se le va a dar a su mercancía. La distribución directa, que es un término, se puede decir, nuevo y único del sistema ImportaFácil. El proceso de despacho ImportaFácil, la declaración ImportaFácil y notificación que viene a ser la declaración virtual que actualmente se realiza. ImportaFácil en la web, le voy a enseñar cómo van a poder rastrear su importación en el portal de SUNAT. Los beneficios que este nuevo sistema nos está trayendo, los resultados que ha traído la aplicación de este nuevo sistema en comparación al otro procedimiento y el video ImportaFácil, si es que nos alcanza el tiempo. Empezamos con la Ley General de Aduanas, viene a ser nuestra base legal para todo sustento aduanero. En el artículo 98 nos informan respecto a los regímenes aduaneros como paquetes y envíos postales por ser post, en el cual nos indica que se basa en una norma supranacional, como es el Convenio Postal Universal, y en su normativa nacional. En el artículo 99 del Reglamento de la Ley General de Aduanas, nos precisa que estos regímenes aduaneros especiales pueden tener su normativa específica. En ese sentido, se ha aprobado el Decreto Supremo 244-2013-EF, que el 30 de septiembre del 2013, y entra en vigencia el 31 de diciembre del 2013, para reglamentar el procedimiento ImportaFácil. Este nuevo procedimiento, a comparación del anterior, busca y recoge una normativa que genera que sea más ágil el despacho, y bueno, por ende, si se cambió el reglamento, se ha modificado el procedimiento general en su versión 2. Una consulta, a ver del público, ¿quiénes han realizado importación? ¿Alguien ha realizado alguna importación mediante ImportaFácil? ¿Uno, dos? ¿El resto ha hecho alguna vez alguna importación, que sea de una carta, una correspondencia, algo? ¿Tres personas ya han realizado? Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar de lo básico, ¿ya? Porque son solo tres personas. Cuando uno realiza una importación, tiene que, cuando busca en Internet diferentes tiendas, ya sea Amazon, eBay, AliExpress, hay diferentes tiendas que venden al detalle. Estas tiendas, en algunas ocasiones, les indican un determinado operador, pero en otras les da la opción de escoger. Es muy importante que ustedes, cuando hacen la transacción o conversan con su proveedor, que les va a enviar el paquete, le consulten por qué medio les va a mandar, o si les da la opción de que lo manden por el concesionario postal. Ya que existen dos procedimientos que se da para lo que son paquetes o pequeños paquetes, pequeños paquetes postales, los dos son regímenes especiales, sin embargo, el trato que viene mediante SERPOS, que es el que vamos a ver nosotros, se rige por el decreto supremo 244-2013-EF, mientras que los envíos que llegan por courier, ya sea DHL, FE, de Exexpress, se rigen por el reglamento de empresas de envíos de servicios de entrega rápida, mediante el decreto supremo 011-2009-EF. Es decir, ustedes, cuando hacen su compra, tienen que definir claramente por qué medio les va a llegar el paquete, porque el seguimiento de ese paquete va a depender mucho de con quién llegue el paquete, ya que si lo hacen por SERPOS, ustedes van a poder hacer la trazabilidad en el portal de su NAT, pero si lo hacen por una courier, de repente van a tener que llamar a la operativa para saber el estado de su paquete, si es que tuvieran una notificación. Ahora nos vamos a centrar en lo que es SERPOS. Este concepto, documento de envío postal, es un concepto básico y necesario que deben conocer. ¿Por qué? Aduanas toma conocimiento del envío postal desde el momento que el operador de comercio exterior, que es una empresa privada, transmite dicha información a aduanas. Esto lo hace mediante un documento de envío postal electrónicamente, en donde indican los bultos que han llegado. El DEP general, donde ponen la fecha de arribo, los datos del transporte, el peso, bultos, pesos y bultos recibidos. Antes le decían el nombre de manifiesto, no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez. El equivalente es el DEP en el importa fácil. Y el DEP desconsolidado viene a ser, una vez que ha llegado la carga, llega al depósito temporal postal y desconsolidan y indican la fecha de ingreso, que ha ingresado el depósito temporal postal, el número de DPO, el destinatario, la dirección y el peso de los bultos recibidos, ya al detalle de cada persona. ¿Por qué es importante esto? Conocer el número de envío postal desconsolidado es importante porque cuando ustedes revisen en su notificación, van a tener dos meses como máximo para poder retirar la carga, que es el plazo de conservación. Es por eso que ustedes, cuando revisen, siempre revisen primero qué fecha llegó, para que de ahí tengan presente que dentro de esos dos meses, como máximo, pueden retirar la carga. Al siguiente mes, CERPOR lo que va a hacer es devolver el paquete, dependiendo del tipo de pago que ustedes hayan realizado, o en su defecto, si es que han hecho solo un pago de ida, el paquete caería en abandono legal. Es por eso que se les precisa que deben conocer lo que es el DEP. Este es un documento, una guía o un código identificador, es el documento postal de origen. Cuando uno hace una compra o envía un pedido por CERPOR, le van a entregar esta guía. En esta guía, se lo van a escanear o en su defecto el proveedor se les va a indicar cuál es el número de tracking o de rastreo, que es más conocido. Y le van a decir el número de DPO, documento postal de origen, el que pueden ver acá en este formato que le estamos dando. Luego en esta guía de origen, van a poder ver la persona que le está enviando el paquete, la persona que va a recibir el paquete. Viene también la descripción de los bienes que le están enviando, la cantidad, el valor que han estimado. Para ustedes, lo más importante es conocer el número de DPO, número de tracking o de rastreo, ya que con eso van a poder visualizar y hacer el seguimiento de su paquete en la web. Ahora, ¿qué tipo de envíos pueden llegar mediante ser POS? Pueden llevar cartas, tarjetas, serogramas, los que se denominan correspondencias para el código Braille, los pequeños paquetes que son hasta dos kilos, la encomienda postal que es de dos kilos hasta cincuenta, sin embargo, cabe precisar que es hasta cincuenta de acuerdo al convenio postal universal, pero dentro de la misma norma, que es una norma supranacional, indica que va a depender mucho del operador privado. En este sentido, ser POS como máximo permite hasta treinta y un kilos, no más. Ahora, tipos de servicio. ¿Por qué deben conocer los tipos de servicio? Porque cuando les llegue su notificación o su aviso de llegada, les van a indicar unos códigos que les va a servir a ustedes a poder rastrear en la web. Por ejemplo, los de hasta dos kilos, le van a poner PP y seis números. Si es una encomienda de dos kilos hasta treinta y un kilos en realidad, va a venir con el código CP. Y si es un EMS, un Spray Mail Service, que quiere decir un envío prioritario, es decir, el más rápido que tiene ser POS de entrega, va a venir con el código EMS. Acá podemos ver los alcances que tiene la norma. Los envíos para uso personal y exclusivo del destinatario sin fines comerciales, como son las correspondencias, los diarios, los periódicos. Cabe precisar que no están las publicaciones con fines de publicidad. También se ingresan, inafectos del pago de impuestos, las mercancías hasta un valor FOB de hasta 200 dólares. Estos 200 dólares, cabe precisar que se toman en cuenta de conformidad al acuerdo de valor del OMC o de conformidad a la cartilla de referencia de valores. Es decir, no necesariamente si ustedes mandan un paquete, por ejemplo, su tío les manda un paquete con una factura de una compra interna que ha realizado, les manda un regalo y dice que en esa compra interna es 199 dólares. Y ustedes pensarían que va a llegar directamente a su casa o no van a pagar impuestos en todo caso, pero no es así. Ese paquete va a ser valorado y si verifican que el valor es superior, le van a hacer una notificación de valoración en el cual ustedes van a tener que sustentar el valor. Le van a pedir la factura, la transferencia del depósito que han realizado, la página web del proveedor y la lista de precios, así como toda documentación que les sirva para aprobar el precio realmente pagado por pagar. Como ustedes, ustedes van a tener simplemente la factura de compra interna del país que ha comprado su familiar en el país de origen, esa factura de venga en nula porque no es una factura para la exportación. En ese sentido, lo que se hace es valorar, y de acuerdo a mercancías idénticas o similares, y de acuerdo a la referencia de cartilla de valores, y tendrían que pagar sus impuestos de corresponder, si superan los 200 dólares. Para que esté en efecto, recalcamos, tendrían que ser mercancías de uso personal y exclusivo, solamente de acuerdo a la definición como tal, como correspondencias, diarios, periódicos, comunicaciones, o mercancías que sean hasta un valor de 200 dólares aceptados en el momento de despacho como tales. Exclusiones a la inafectación del pago de tributos. Esto es muy importante. Cuando arriba un medio de transporte internacional, ya sea marítimo o aéreo, se genera un número de DEP, número de envío postal. Luego, supongamos, le vamos a poner un ejemplo para que se entienda mejor. Supongamos que ustedes han comprado un celular a Amazon de 150 dólares y en AliExpress compraron un, supongamos, unas zapatillas Adidas en AliExpress. Le mandaron sus zapatillas Adidas y su celular. Pero, justo para su mala suerte, tanto AliExpress como Amazon lo mandan en el mismo buque. Ustedes dirán, bueno, yo he comprado a Amazon 150 y una zapatilla de 100 dólares. Ambos son diferentes proveedores, por lo tanto, no voy a pagar mis impuestos, ¿no? Pero no. Como han venido en un mismo DEP, es decir, en un mismo medio de transporte internacional, cuando transmitan la información, lo que se va a hacer es sumar los paquetes, los 150 dólares del celular más los 100 dólares de las zapatillas. En total, 250 dólares. Por lo tanto, como pertenecen a un mismo destinatario, se suman 250 dólares, pasan los 200 y pagaría su 4% de Ad Valorem más 18% de IGB. Es muy importante, algunos tratan, bueno, hay siempre quien quiere sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Y dicen, ah, lo voy a comprar así para no pagar impuestos o lo voy a declarar con diferente, con diferente dirección para que no se den cuenta, pero lo que hacen es retrasar su envío. ¿Por qué? Porque cuando ustedes declaran una dirección distinta a la que está su RUC o su DNI, lo único que hacen es que no se lo van a entregar el paquete y van a tener que rectificar y van a demorar su despacho. Es por eso que se les recomienda que cuando hacen su pedido, indiquen la dirección que está consignada en su RUC o en su DNI y no tengan problemas al momento de sacar su mercancía. Partidas únicas arancelarias y los alcances. Mediante este proceso se han creado partidas únicas como es la 9810 en la cual te indica cualquier mercancía que esté entre 0 y 200 dólares no va a pagar impuestos, está libre de impuestos. Desde 200 hasta 2 mil dólares, valor FOB siempre por envío postal, va a pagar 4% de ad valorem más 18% de IGB. Cabe precisar que de estas partidas únicas existen exclusiones también. ¿Qué se excluye mediante, o sea, qué productos podrían venir que se excluyan y tendrían que pagar un diferente ad valorem de acuerdo al arancel nacional? y lo que es común en un arancel nacional, el arancel de aduanas 2012 tiene las alicuotas de 0% de ad valorem, 6% de ad valorem y 12% de ad valorem más el IGB. Eso es lo común. Estas partidas son las que se excluyen vienen a ser aquellas que están inafectas del impuesto selectivo al consumo. Por ejemplo, el vino son partidas que pagan impuesto selectivo al consumo por lo tanto no podría ser una partida única. Sin embargo, si estas partidas únicas, digamos, si el vino vale 198 dólares aceptado por aduanas y tiene su permiso de digesa por si acaso, tienen que tener su permiso si sea una unidad y tiene su permiso de digesa entonces se le pone un código liberatorio y no pagan impuestos. Sin embargo, si supera los 200 dólares va a pagar de acuerdo al arancel pagaría los impuestos que le corresponden. Podría ser 6 más 18% más impuesto selectivo que le corresponde. Otras partidas que se pueden excluir son las que están sujetas a dumping o derechos compensatorios los de que están sujetas a recargo. Por ejemplo, las zapatillas de chinas que tienen plástico y tela encima son las que tienen dumping. Esas, por ejemplo, tendrían que clasificarse de acuerdo al arancel, pagarían su 11% de ad valorem más 18%. Las que gocen de beneficio tributario, es decir, si ustedes vienen con su certificado de origen preferencial o un trato preferencial nacional, esas mercancías no se rigen de acuerdo a la partida única, sino de acuerdo al arancel. Aquellas que constituyan mercancías restringidas, que son varias en este caso, mercancías restringidas, celulares, así sea una unidad, de acuerdo al MTC puedes importar máximo tres celulares como persona natural. Si importas mayor cantidad ya tienes que tener casa comercializadora y cumplir una serie de requisitos. Sin embargo, así sea una unidad tienes que tener su permiso. Una tablet por el tema de cualquier equipo que tenga, digamos, Wi-Fi y requiera de un conocimiento especializado para ver la banda ancha, va a requerir la opinión técnica del MTC también, para su permiso de internamiento. Están los alimentos, que es digesa, los equipos médicos, las medicinas, eso es el sector competente, es digemit, los útiles de escritorio, los juguetes, competencia de digesa, son los más conocidos que les podría decir para que tengan una idea general de que existe mercancías restringidas que necesitan permiso del sector competente y si no la tienen, simplemente no lo podrán ingresar. Claro, de acuerdo a la constitución del Perú, toda importación, entendemos como importación aquel bien que ingresa del exterior al Perú, pagan impuestos, salvo que esté liberado o en afecto, independientemente del Estado, sea nuevo o usado. Agradeceré que las preguntas lo hagamos mejor al final para que sea un poco más, terminamos y todas las preguntas un poco después. Después, las mercancías que constituyan donación. cuando hablamos de donación no quiere decir que, bueno, una persona le está regalando algo a usted y con eso va a estar liberado del pago de impuestos o se excluye de esto, para que sea una donación tiene que estar acreditada, por ejemplo, tienes que ser una ONG y tienes que estar escrita en la APSI o tienes que ser una entidad religiosa o una entidad educativa, existe todo un procedimiento para poder denominar que esa mercancía es una donación, no cualquier persona puede donar ni recibir donación, existe todo un procedimiento. Regulación de regímenes precedentes, por ejemplo, si han exportado y quieren importarlo por un, están regularizando un régimen, tampoco se considera las partidas únicas, sino de acuerdo al arancel que hayan sido sometidas a exportación definitiva. Cabe precisar que si ustedes exportan mediante SERPOS, las exportaciones no son válidas las partidas únicas, solamente para importar las exportaciones tienen que buscar su partida de acuerdo al arancel 2012. Distribución directa, este es un término único que se utiliza acá en SERPOS mediante Importa Fácil, que busca agilizar los despachos. Las clases de distribución directa son las correspondencias, los documentos o publicaciones periódicas sin fines comerciales, así como las mercancías hasta por un valor FOB de 200 dólares por envío, excepto las mercancías restringidas u otras que establezca la SUNAT. En este caso, si es menos de 200 dólares, no hay duda de que sea menos de 200 dólares y no es restringida y no tampoco tuvieran dudas, digamos, una tablet, como le dije, necesita una opinión técnica especializada. Entonces, no necesariamente restringida, pero necesita una opinión. Entonces, esas mercancías no podrían ser destinadas a una distribución directa. sin embargo, si cumple la característica de ser menos de 200 dólares, estas mercancías pasan del terminal postal, en el terminal en el depósito, ya no se quedan, pasan directamente sin declaración importafácil al cliente y se lo llevan a su domicilio. Van a ver que este mecanismo ha generado que sea mucho más ágil, ya que se ha realizado mediante un estudio estadístico en el cual se ha detectado que la mayoría o en la mayor parte de casos viene mediante un valor inferior a 200 dólares y lo cual ha generado que se agilice este proceso. Despacho importafácil, tipos de despacho. Hay despachos no presenciales y presenciales. Los no presenciales vienen a ser aquellos, todos aquellos envíos que son considerados como distribución directa. Las correspondencias, o los que sean menos de 200 dólares. Y esos envíos postales se les entrega sin DIF. Simplemente, ser post se los entrega con su carta de haber, con su factura por el transporte, nada más. Mientras que los envíos con destino a provincia pueden ser con DIF o sin DIF. Si es menos de 200, igual, no necesita presencial. y si es más de 200 dólares donde se te necesita una declaración de importafácil, en esos casos, cuando es en provincias distinto a Lima y a Callao, la persona simplemente espera que llegue su paquete a destino, llega su DIF con su paquete y pagan los impuestos. No es necesario que se acerquen a recoger el paquete, digamos, donde hayan hecho la observación. Y en tema de despacho, en tema presencial para Lima, Callao, cuando superan los 200 dólares o, digamos, existiera dudas o sería una mercancía restringida, tienen que acercarse personalmente con su documentación a, digamos, a la sede de los olivos o al INSE. Para eso, tienen que comunicarse con CERPOS para que indiquen dónde lo han derivado su paquete, porque en todo momento cabe aclarar que el paquete va a estar en custodia de CERPOS. Declaración Importa Fácil. La declaración Importa Fácil de un despacho donero de envíos con valor FOB hasta 2 mil dólares. Ya. En Lima y Callao se hace una declaración, ahora es virtual, ya no se llena a mano, antes tenías que ir, lo llenaban a mano y era todo un proceso. Ahora es virtual, incluso lo puedes imprimir desde la web, pagas tus impuestos con el número de CDA, y eso es todo. Y en provincias, ya antes llegaba un aviso primero de llegada, en el cual solamente CERPOS te comunicaba que llegó tu carga, ahora llega un aviso de llegada con su notificación y te dicen las observaciones que tiene aduanas y todo eso lo puedes consultar en la web. Y en el caso de provincias, llega la declaración Importa Fácil de corresponder con su correspondiente aviso de llegada. Acá un poco de la diferencia de provincias y Lima y Callao. Como van a poder ver en una declaración Importa Fácil, es importante que conozcan el número de CDA que se encuentra en la declaración Importa Fácil, porque con eso ustedes se van a acercar al banco, ya sea el banco de crédito, Continental, Scoti, Interbank, un banco privado, le dan el número de declaración, cancelan, y en el portal van a poder verificar el levante autorizado. Van a tener los datos del destinatario, los datos de la mercancía, el monto que tienen que pagar, así como el funcionario que está firmando su auto. En el caso de una declaración Importa Fácil, van a tener un solo formato en el cual va a tener también su número de CDA, el destinatario, los datos de la mercancía, el monto que van a pagar, además de las indicaciones que haga ser POS, cómo van a ser para recoger el paquete. Importa Fácil, ahora vamos a ver en la web cómo pueden ustedes hacer su trazabilidad del paquete. Primero, lo ponemos acá de manera rápida, vamos a ingresar al portal de www.sunad.gov.pe, hacemos clic en operatividad abanera, luego, en la sección de despacho, vamos a encontrar dos columnas, en la parte inferior derecha, encontramos Importa Fácil y debajo, consulta de envíos postales. En los envíos postales, como les comenté, van a poderlo hacer de dos maneras, uno, con su documento postal de origen, que les enseñé, que viene en la guía o que se lo pueden pedir a su proveedor, ingresando el número de documento postal de origen o también si les ha llegado su número de aviso de llegada. Ingresan acá en selección CP, PP, dependiendo el tipo de paquete y el número de su aviso de llegada. Por ejemplo, para este despacho, pueden ver que ya tiene su declaración y también pueden visualizar su número de dev, su dev general. También pueden ver lo que es la consulta DIF, que tiene el levante autorizado, el monto que ha liquidado. Acá se ven los detalles de esa liquidación, a qué hora han pagado, por qué medio. La consulta DIF, que también pueden ver toda la trazabilidad desde el momento que llega la carga y así como el estado que se encuentra su paquete, si ha tenido observaciones, si ya tiene declaración. En consulta por notificación tienen varias alternativas. Pueden tenerlo por más o menos con el aviso de llegada, con el número de PO, si tuvieran el número de DIF, con el rango de número de notificaciones, con la fecha más o menos, de repente calculando se van a demorar más si tuvieran el número de PO más rápido. Consultar el levante, igualito, tienen varias opciones. Acá le dice levante autorizado. Cuando tienen el levante autorizado, automáticamente SERPOST les entrega el paquete. Ahora, acá, impresión del detalle. Si ustedes tuvieran la necesidad de realizar el pago por el Banco de la Nación, necesariamente van a tener que imprimir este formato que se encuentra en la web. Hay una opción, ahorita les voy a enseñar. Y con esa impresión, que sale así, tienen que ir al Banco de la Nación. Cuando lo hacen por el Banco de la Nación, cabe precisar que no necesariamente es en línea como si lo hicieran en otros bancos, porque el Banco de la Nación primero lo procesa y después de que ha lo procesado el Banco de la Nación, recién aparece en el portal, lo cual podría demorar unos cuantos días. Bueno, en orientación van a poder ver la opción de Importa Fácil donde le detallan lo que les estoy explicando. Primero llega la nave, el depósito, ingresa un depósito temporal. en presencia de ser POS, se hace el reconocimiento físico de acuerdo a la prioridad que ellos establecen, se detecta si se necesita una declaración de Importa Fácil o si es una distribución directa. Luego de ello, la empresa postal comunica al destinatario, hacen el pago y el destinatario puede, recoge su paquete. Eso de la comunicación actualmente lo pueden hacer en la web. Bueno, los beneficios, bueno, antes de entrar a esto, vamos a hacerlo en línea, ¿ya? Vamos a ver. ingresan al portal, luego hacen clic en Operatividad Banera. En el portal de Operatividad Banera van a tener, bajan el curso y buscan despacho. Dentro de despacho ubican a Importa Fácil. Por ejemplo, consulta de envíos postales. va a cargar. Va a cargar. Por ejemplo, supongamos que tengamos el aviso de llegada. En el ejemplo que les mostré, les he mostrado con un documento postal de origen. Supongamos que tienen un aviso de llegada. Le pongo un ejemplo. El CP, a ver, 0-17-75-53. Van a ver que ya está numerado, ya tiene una numeración, pero miren cuándo llegó la mercancía. el 24-6 de junio y vamos a ver acá cuándo le han dado levante. Esta mercancía fue un caso porque la persona no sabía cómo hacer el procedimiento, esperaba que ser post lo notifique y lo notifican pidiéndole el permiso del MTC. Ahorita lo voy a enseñar. Acá podemos ver en notificaciones. Le piden el permiso del MTC, pero la persona le había mandado tres celulares y él había sacado el permiso por un solo celular. Obviamente que cuando presentó la documentación verificaron y tenía que poner los tres celulares que había realizado la compra. Pero como no como como no ellos no entendían que tenían que sacar este del MTC el permiso para cada celular. Entonces lo notificaron y esa mercancía salió como después de tres, cuatro meses porque avisaron a hacer post a su debido tiempo para que no lo devuelvan a origen. Cuando cuando se comunicaron con nosotros su mercancía ya lo estaban declarando para devolverlo para devolverlo a origen. 8,4,1,c,n esta no es entonces parece es una notificación entonces debe ser la otra. No, no, no. No, no, no. Su permiso del MTC para que pueda descargar. Se demoró desde marzo hasta julio para más o menos presentar ese permiso. Todo por desconocimiento y porque como es provincia demora en llegar. Entonces, si ustedes hacen el seguimiento en la web, lo van a hacer de manera más rápida. No van a tener que esperar que CERPOST les comunique. Todo lo pueden hacer y verificar en el portal. Si han presentado la documentación, pueden verificar si ha habido una red notificación. Con el número simplemente del aviso o de PO o cualquier información que tengan de su despacho. Gracias. 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 Esas son las opciones más utilizadas. Acá lo que es consulta de envíos postales, donde van a poder ver el estado. Las notificaciones, para que puedan ver si tienen una red notificación. El levante, cuando ya tengan el número de DIF. Una vez que en el portal diga, levante autorizado, con solo acercarse a CERPOST y cancelar lo que tengan que cancelar en temas de, digamos, de depósito de postal, pueden retirar su mercancía. Y pueden consultar la DIF. Y estas de acá son opciones antiguas, que son un poco más trabajosas de verla. Estas tres les van a ayudar bastante. Y bueno, acá podrían imprimir el detalle del depósito. ¿Cuáles son los beneficios para el usuario de este nuevo sistema? La distribución directa. Los envíos postales hasta 200 dólares ingresan sin el pago de tributos, ni presentar ninguna declaración. Es mucho más ágil. El despacho de oficio. Los envíos con destinos a provincias se despachan a nivel nacional sin presencia del usuario. Es decir, el usuario simplemente, si tuviera una notificación, lo que tiene que hacer en provincia es acercarse a la oficina postal de su localidad, presentar la documentación que le han solicitado mediante notificación. Y ellos se tienen que encargar de hacer todas las gestiones antiaduanas para que el paquete salga. Notificación avisa de llegada se ha reducido lo que es el tema de la demora, porque antes llegaba primero, ha llegado tu paquete y recién te daban. Ahora no, llega el paquete y llega ya tu aviso de llegada. Ya es más, todo más rápido. Porque antes te llegaba el paquete, pero no sabías si estaba notificado, tenías que preguntar y no había un tema de web. La DIF, aviso de llegada en tema de provincias. El número de CDA en DIF. Con el número de CDA, como les indiqué, con la sola presentación de la DIF en el banco, el usuario podrá cancelar los tributos del envío, siempre y cuando lo haga por los bancos que le comenté. En el Banco de la Nación tiene su propio formato. La rectificación automática de la DIF, ahora lo hacen de vía electrónica, lo hace postal, el concesionario postal. El agajamiento automático, el sistema le agaja de manera automática con la sola numeración de la devolución. Antes tenían que presentar un expediente y era mucho más engorroso. La declaración importa fácil, la DIF no se llena manualmente, el formato es un formato virtual, como pueden ver ahora todo se va a descargar del internet, ahorita lo vamos a descargar uno. El portal web SUNAP, los que le enseñé, se puede ingresar y se puede rastrear su paquete. Y el importador entrega al usuario con la sola. Y bueno, ser post con el solo hecho de ver en el portal que tiene Levante autorizado, le van a entregar el paquete. Acá está un poco de los resultados de la aplicación de este nuevo procedimiento. Se ha reducido a nivel nacional el tiempo de entrega en tres días. De enero a mayo del 2014 se redujo en 67% los envíos atendidos con presencia del usuario respecto al mismo periodo anterior. Es decir, los usuarios ya no tienen que ir tanto por un paquete. Simplemente, como es envío directo o hay entrega no presencial, ya se les entrega, se redució la cantidad. De enero a mayo del 2014 se redujo en 73% los envíos de requerimiento de una declaración respecto al periodo del año anterior. Es decir, ya no se imprimen tantos papeles. Ahora hay distribución directa y la distribución directa no necesita papeles. distribución directa, como pueden ver, está yendo en aumento. Acá hay un video que lo pueden poder ver en el portal, pero después se los pongo. Acá un poquito el resumen que se les da también en el tríptico, ¿no? La persona natural o empresa remite a Perú el envío por el correo postal al país de origen. Llega el envío a Perú vía aérea o marítima. El envío se traslada al depósito temporal postal a fin de que la aduana ejerce el control. Una vez que ha llegado al terminal postal, hay estas dos divisiones. Uno, si el valor es hasta 200 dólares, pasa como un DIF directo, envío directo. Ahora, si el valor es de superior a 200 o hasta 2.000 dólares, e incluso si es que tuvieran dudas en el valor, en este caso podría ser que, digamos, ustedes han comprado a 198 dólares valor FOB, pero sí lo compraron, es una compra para la importación, cumple los requisitos del acuerdo de valor, presentan sus documentos que sustentan su valor. En este caso le hacen una declaración, pero con número cero, es decir, menos de 200 y no pagan impuestos. Es por eso que acá lo ponen. Si el valor supera, superior a 200 o hasta 2.000, y no está afectado al pago de impuestos, o sea, lo verifican. No está afectado al pago de impuestos, verifican que está dentro de los 200, pasa como, le hacen una declaración con valor cero, pero si no lo pueden sustentar bien, ya tendrían que pagar sus impuestos. Los que le indiquen, ¿no? 4% más 18, y si es restringida, ya lo que le corresponde al arancel. Se notifica cuando su envío llega, y se podrá cancelar los tributos en cualquier entidad bancaria. En el caso de que haya una DIF, les van a notificar, o ustedes mismos lo van a ver por ahí en el portal, con el número de CDA, cancelan al banco, tienen el levante autorizado, y pueden recoger el paquete.